hola que tal a todos mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a estar trayendo la última actualización de este whatsapp que todos están pidiendo y a petición de muchos que me han escrito aquí al canal y es que por qué no estás viendo este tipo de actualizaciones de tipo de whatsapp bueno ya se los traigo así como usted lo quería aparte de esto con dos temas adicionales el tema claro estilo ios y el tema oscuro así que si no te quieres perder de esta actualización cómo instalar y cómo tener una segunda línea no te vayas quedarte aquí con nosotros que ya nos vemos pero mi gente y aquí estamos de nuevo gracias por haber entrado a este vídeo recuerda que en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando los enlaces para que puedas descargar la aplicación más los temas también te recuerdo que si te gusta este tipo de actualizaciones de tipo de vídeos te puedes suscribir aquí debajo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las actualizaciones que estaremos subiendo continuamente al canal entonces el proceso es muy sencillo si tienes en tu whatsapp te puedes ir a los tres punticos irte ajustes y te vas a lo que son los chats y vas a crear una copia de seguridad te vas aquí a copia de seguridad y le das en guardar recuerda que en google drive no la debe guardar aquí debe marcar la opción nunca y guardar la copia de seguridad esto si quieres desinstalar el whatsapp de tu teléfono si no puedes votar como yo en este caso que voy a instalar una segunda línea y es que necesariamente solamente debo hacer la descarga del archivo como te decía aquí está el archivo es cuestión de darle a clic y le damos a instalar esperamos unos segundos y listo listo ya está instalado no le vamos a abrir porque le voy a mencionar que también están los dos archivos que es el tema oscuro y el tema claro la idea de esto es convertir este whatsapp en ios listo entonces nos iríamos a nuestra segunda línea que tendría siendo esta y le vamos a dar a todos los permisos le vamos a dar permitir y vamos a darle aquí en aceptar y continuar y procederemos a hacer la verificación con nuestro número recuerda si es una segunda línea solamente debes conseguir un teléfono donde puedas ubicar el segundo chip o el segundo número para que te llegue el código de verificación o si tu teléfono es dual sim o el doble sim puedes ingresar la segunda línea en tu teléfono entonces voy a pausar y ya nos vemos listo ya hemos hecho la verificación le vamos a dar a continuar le damos los permisos y aquí nos está diciendo que hay una copia de seguridad ya la habíamos creado pero le vamos a dar en omitir vamos aquí en omitir vamos a escribir nuestro nombre lo voy a poner j tecno le damos en siguiente y ya tenemos instalado nuestro whatsapp pero como vamos a hacer para que el entorno se vea como si fuese de ios recuerda que aquí en la parte superior nos vamos a ir los tres punticos nos vamos a configuraciones en la primera opción le damos en temas y vamos a montar el tema que hemos descargado recuerdas fueron los dos archivos que hemos descargado el tema oscuro y el tema claro antes de eso sin dejar atrás también hay una galería de galería de temas que también está muy chévere que tienen muchos temas y que no te gustan los dos temas que te he dado aquí hay muchos temas y vas a poder escoger entre ellos solamente las de aquí al ladito instalar y listo nos diríamos de atrás y vamos acá donde dice cargar temas listo donde dice download vamos a presionar en la carpeta download y ahí nos va a aparecer los temas el tema black y el tema white yo voy a seleccionar el tema white le clic hago aquí vamos a esperar a darle atrás si no te aparece el tema white puedes reiniciar el whatsapp o cerrarlo y volverlo a abrir así nos quedaría vamos a seleccionar un contacto vamos a ponerle a este y vamos a escribir pero ven aquí así queda queda muy chévere miren con la chiquita acá quedan con los últimos emoticones de allí está todo muy muy chévere con acceso directo a la cámara micrófono acá este tema está bastante chévere como les decía hay dos opciones si no quieren esta opción blanca nos vamos otra vez a ajustes vamos a temas y le damos a encargar temas download y ahora nos iremos con el tema oscuro lo aplicamos nos vamos atrás y así nos queda nuestro tema esta es una de las autorizaciones que más me gusta este whatsapp está súper genial tenía rato que no subía este tipo de contenido pero a petición de varios suscriptores que me estuvieron comentando qué pasa jota no ha subido la última actualización me gusta ese whatsapp bueno aquí lo tienen recuerda que si te gusta este whatsapp me puedes dejar aquí tus sugerencias que tal te ha parecido también si te gustaría que siguiéramos subiendo este tipo de actualizaciones al canal que está muy chévere no olvides suscribirte al canal compartir con tus amigos y nos veremos en un nuevo vídeo chao chao